TORROSO Aquí el Meleke en un nuevo video Hoy vamos a jugar Trinamerica entre Zed Ya sin pelearme con un Zed Pero conocemos el matchup El matchup Respetamos Osea Zed Me parte la cabeza mas o menos Asi que un poco de Sabes, tiene ignite asi que Extra cuidado Soy Gucci Este es de los pocos matchups Donde llevo coraza osea Precisamente porque No se, tipo, los trades de Zed Son mas como Mini all ins, se puede decir, o traeos cortos Entonces como que Aquí el bomb plating me renta Bastante, a mas de que Lo que yo busco en si es como que Intentar aguantar lo mas que pueda Del 1 al 6, sabes Farmear lo que se pueda Las hiteando Relajado, que el pushe si quiere Y evitar ser Diviado En una En un posible En una posible Wipe 3 Por ejemplo aquí Obviamente el tiene mas Wipe que yo Aquí lo que puede pasar Es que, no se Briar Bueno, en realidad No se, Briar no No es tan sencillo que haga eso Pero es un champion Como Bolli Nidalee Cosas de esas Un posible dive, sabes Simplemente jugar Al respeto Ya despues del 6 Pues yo me los printeo Pero antes de eso Yo creo que Zed Te gana con una mano O a menos que No se, te ganque O se, te ganque Tu jungla Sabes, te ayude Tu jungla Pero No se Uh, uh man Me quitó Me canceló el No puedes quitar el minion Relajado Ni siquiera pienso En tradearle Aunque que me Zed es Siento que Ya he testeado demasiado Este matchup Sabes Siento que Simplemente Brinda No se Es inferior en daño A Zed En estos niveles Leasing está pateando Para top Eh Zed no está Supongo que está Haciendo su carol Junto con el jungla Puede Puede hacerse Un 2v2 aquí Tengo a Leasing Con doble doran Uy Digo con doble Longsword Ah man Lo van a Achisear o que No Yo creo que ganamos Esto porque Labriar no ha hackeado Y digo Leasing tiene doble Doble espada Tiene muchísimo Más daño Que Labriar Si se pelea Un 2v2 Se gana Supongo que Zed Reseteó Si Me metió Otra vez Waves y reseteó No está mal Lo bueno que fue Por botas Y no por espada Ahí me quemó Un plating Y la verdad Me lo quemó Con un básico Nada más Esa es Fue más que nada My bad Porque La tiró hacia abajo Normalmente la tiran O derecho O hacia arriba Me gustó Lo quemó muy fácil Como que pegó un básico Y ya Ahí un lucky Lo sigo respetando Leasing hacia bot Yo no tengo Pensado Yo no tengo pensado Tradear O sea Es una manera Pues Yo le llamo Respetuosa De jugar Porque Pues hay que ser Conscientes También O sea Trindan no es el Super champion Del futuro O sea No es como que le gane A todos los campeones Ustedes me han visto Que Obviamente Ciertos matchups Puedes Jugar agro Y en otro Simplemente te toca Respetar un poco ¿No? O sea Ahí tenía que Critear Un lucky Upa Trollier Fallé ahí Soy horrible Este minion No me lo llevo Porque soy horrible Este pues Soy más o menos Ilegal Aquí por ejemplo Yo lo puedo ronear Él no tiene O sea Hiteo 6 antes que él La pregunta ¿Hiteo con estos dos minions? Yo diría que sí A ver Vamos a ver Si flashea Pues está bien ¿No? Está muerto ¿No? Debería No flasheó ¿Ah? ¿Sabes? Repeto Hiteo 6 Un lucky Gaming ¿No? Un poco de videojuegos Podría sacar una placa Pero siempre quería Irme demasiado La pregunta es ¿Esta wave enorme Tumbará la placa? No creo ¿Qué pasó ahí? Básicamente Yo no va aquí A Zed Si Tengo más expillo Como no sé 3 minions Oh sí Sí se llevó la placa Man Oh qué dolor Un lucky O sea Pero En cualquier situación Básicamente Se ve fácil Entre comillas No de que Ah no Trinda Pero Normalmente Alguien que no sepa El matchup Probablemente Se quisiese pegar Con Zed Antes de ese 6 Y te vas reuniado O sea Te mata Con una Que sea literal Con una mano Man No No equiparas El daño que tiene Zed Zed Es un champion Que para el 1v1 Está muy cerro ¿Sabes? Pero Trinda igual Pero Trinda No desde el level 1 ¿Me entiendes? Hay que Hay que comprender un poco ¿No? El respeto No es para todos Aquí Relajado No tengo R Hay que jugar Con cerebro Tú no puedes Hacer eso Bro Tú no puedes Hacer esa cuestión Uy man Este gank Es horrible No, 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 no Creo que matan a mi Lee Sin Creo que si Sigo eso deep Para empezar Perdí mucha wave Y si sigo eso Creo que Oh Este tipo Casi teo Bueno Lo voy a pushar esto rápido No pensé que fuese a baquear Pensé que iba a cancelar su baque Lee Sin se iba muerto ¿Por qué? Porque Zed sigue teniendo flash ignite Y Lee Sin es level 5 Si hubiese tenido kick Lee Sin Yo creo que si lo peleamos Incluso Me da igual Que No sé Que Zed mate a Lee Sin Mientras Yo pueda O sea Que traen un 1x1 Porque yo sacaría placa ¿Sabes? Aquí No sé Podría intentar hacer un básico spin Hacia atrás Una cosa así Nomás por pokear Quemos su Quemos su W Pero No pienso pelear En los próximos Segundos Bro Puedo sacar este Creo que Zed No va a pushar aquí Va a ser un slow push Así que Supongo que A ver No, no, no Si está pushando No voy a empezar esto Bueno Lo de abajo salió bien Perdió bastante vida Pero No es como que me puedan matar ¿Sabes? Pero tú eres muy bueno Creo que tú no puedes hacer eso ¿No? Si hubiese tenido E Para engagearle Se iba muerto ¿No? Eso Eso de quemar su W Para hacer tradeos En este momento Donde yo tengo R ya Es ilegal Porque la W Se tiene muchísimo cooldown ¿Sabes? Hay que Un poco de ¿Sabes? Espero lo entiendas ¿No? Yo creo que aquí Mi compadre Se puede ir un poco runeado ¿No? Me voy a curar una vez más Si ya se doleó aquí Creo que me lo puedo runear Me va a querer ultear ¿No? A ver No me hizo daño Bien Ahí la pensé Como puse Q Para killarme No sé Tal vez no lo debía haber hecho No sé Aquí Puede ser algo Interesante ¿No? Tiene W Lo de Lo de Ari Pues Tengo B ya Al medio Bueno Si sé Tú eres muy bueno Mata a Krakens No te preocupes Te vas a ir 25 a 0 ¿Por qué? Porque La razón por la que morí Ahí fue porque Estaba Ari Entonces Probablemente O Ari juega Top 24 a 7 O O te vas 20 a 0 Entonces No me pueden hacer Heraldo O sea Sería ilegal O sea Por favor Veigar Muévete En algún momento Ayuda Ayuda En Heraldo Amiguito Tu Ari Quemó R Y quemó Ignite En esa fight Por favor Muévete En algún momento Del juego Tienes que tener frío Esta está muerta Más o menos Me comentan por aquí Bien Así me gusta Así me gusta Que la gente O sea Que Que la gente Deje de faltar Al respecto Un poco ¿No? Lo voy a flashear ¿Tiene flash? Mi pregunta Ah pues si Bueno pues El Heraldo es para nosotros ¿No? Más o menos Ay man Gracias Me lo llevo yo Veigar Porque tu No creo O sea La verdad Hijo de men Bueno Flash por flash De últimas Era flash por flash Y está bien Ya que Yo sigo teniendo Como un summoner De De movilidad Que es el ghost Entonces Tengo su flash Yo tengo ghost Antes que su flash ¿Me entiendes? Ok Buen Heraldo Me gusta Gracias Soy muy bueno Y talentoso Me tocó el Heraldo Si No pierde la torre Pero Se queda un poco ¿Sabes? Aquí O me trae a mi O Se zumba la wave ¿No? Bueno Pues Adiós Amigo Voy a resetear aquí Porque Estoy loquísimo Un poquito de ¿Sabes? El problema es que No me voy a alcanzar Para la cloak Pues me llevo un longsor ¿No? En corto Eh Nada mal Ese solo kill La top Si me sigue Como Persiguiendo un poco En mi cabeza Diciendo Que triste ¿Sabes? Me gusta Los sets Que se hacen Blade Porque La verdad La única manera En la que Set me gane Es armándose Tanque Si quiere Machear el daño No lo va a poder hacer Simplemente Soy superior Porque siempre El Lee Sin Me quiere gankear Con una wave Enorme Hacia mi ¿Sabes? Ay Lee Sin Ay Lee Sin Lo voltear Si se muere Tiene R Ok Está muerto Bien Fue uno por uno Lo siento Dice Man Tengo 50 waves Para farmear O sea Ustedes Consíguenlo Como quieran Lo vendí No sé O sea Ya No puedo No puedo perder Toda la wave Al final Trae uno por uno Me lleve doble Buffo Y una O sea Primera torre Full placas Entonces Yo digo que Es Es algo que puedo Que me puedo Permitir Aquí ya empiezo A robar Los campamentos De la jungle Empiezo a convertirme En un segundo jungla Haría otra vez aquí A ver Esquivo Este vato Me molesta un poco ¿No? A ver Déjame te la prendo Respeta un poco ¿Sabes? Eres Smith Quédate en medio O te voy a partir De todos Me Hijo de Sabes Tú vienes Y yo te mato ¿Qué pasó Cabrón? ¿Qué onda? Se fue Y llegó Y lo maté Imbécil Pero qué imbécil Joder No sé Malos medios Sí Tu rol Está muy bueno Está muy broker Porque tu línea Es como que Es súper corta Entonces literal Básicamente las waves Llegan antes a ti Y las puedes pushar antes Tus campeones Hacen Q A una wave Y la matan Con medio ítem Ah bueno Ya tiene Luden Bueno Bueno Con medio ítem Ya hace Ya voy pliría ¿No Larry? O sea con el puro librillo Y Darkseal Está roto su champ ¿No? Suerte Luz de top Tomas el Trinda Oye gente Y si ya arreglaron El bug de la E ¿No? Porque me preguntan Si ya lo arreglaron Tranquilos Y aunque Mira Aunque no lo arreglen Obviamente está feo Está muy horrible Sí Pero yo Aunque el Al champion le borren su E Yo lo voy a seguir jugando Trinda Trinda antes del buff A su rango Estaba asquerosamente Useless El champion era muy malo Y lo seguía jugando Ah Ey Deje de pingar Ajá Si no me pingueas No sabías Que le No sabía que le tenía que pegar A la torre Bro La verdad Ay bueno La La wave es lo que me importa No la torre Sinceramente No sabía que quedaba ahí la wave Qué raro Eh Ya está Nos vemos ¿Habrá algún blue buff por aquí? No creo No Uy Este blue Oye A ver Me das un poco No sé por qué siento que Ari está aquí Estás ¿Te imaginas? Full psicópata Y Para mí Tú Estás un poco Hijo de men A ver Si lo gaiteo 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 Adiós Nos vemos Tengo botes tier 2 Pero tú también Increíble Eh Ulti debería Gente Uh Los que son muy buenos Wow Esa ulti Ocupa ser Iba a decir Tony Hawk Por ejemplo Iba a decir Tony Hawk Tienes que ser Lego al lado Para pegar Esa R Creo que es hasta Más complicado De pegar la R de Ashen Que la R de Ashen ¿No? En teoría Bueno Ese ya no tiene Ignite Tipo Se le iba a prender Pero sé que Ari Y Briar Estaban atrás ¿No? Bueno No pude robarme el grompo Pero me robé un blue O sea Siempre como que Sabes Que ellos Sepan Que existe esa presión ¿No? De que Mis campamentos de top Bro Y yo ahí estoy robando full Porque soy muy bueno Y talentoso Set Probablemente Este Esté clickeando O sea Medio Así que voy a Le voy a decir A mi amigo En mi Hey Cuidado Retrocede Alguien está yendo A tu posición Amigo Ah mira Ahí llegó Esto es torre Tier 2 Para mí Si el vegar Se muere Pues me da Bastante igual Yo le pingue Así como de Hey bro Retrocede Estás Eres un vegar Y estás en una tier 2 De medio Entonces hay que respetar un poco ¿Será que me viene el chaycero? Tengo un ghost I mean No tiene ningún stopwatch ¿Verdad? No A ver Ahí viene la Aria también Man Adiós Nos vemos Yo puedo correr ¿No? O sea Ari tiene Tarda bastante En tener el chan Bueno Ari Sígueme viniendo A quemar tus sedes ¿Qué hace este leasing? ¿Me comentan? No sé ¿Qué hace este leasing La verdad? Pero bueno Uy No uso W ¿Verdad? ¿O sí? Ah mira Talentoso No sé Lo de leasing fue medio ilegal O sea es como de Hey brother Estás muerto ¿Sabes? Bueno Traear a leasing Por pelearme yo Pues Está bien Lo tomo ¿No? O sea ya de últimas Que me sirva para algo ¿No? Que me sirva como Carnada No sé man Yo sentí su obra de Como Trindame Entrégame Así como Man Yo muero por la patria A eso lo llamo Ser un jefe Si es ulti para Heraldo Pues Tiramos el render Y ya está Quiero Uy Vriar en Bot Gente Adivinen ¿Qué significa eso? Así es Tus campamentos son Míos Brother Siento que Ari me va a salir Aquí otra vez Como de Esta Ari es la defensora De la jungla Es como Tú no puedes Tocar los campamentos De mi Vriar Bro Mira 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 No sé No sé Está full Psycho Mi compadre ¿Va a seguir? ¿Será que sigue? Nah Tiene que ir por la web O sea No hay chance Si Aquí me aparece Alari Desinstalo el juego Más o menos Que sí que está bien Realmente lo que hacen Pero Hay momentos Para ¿Sabes? No puedes Perder todas tus waves Con tal de defenderle Un grompo a tu jungla Nunca lo haría O sea Literal Si tú haces eso Vete de mi canal Jamás En la vida No Aquí no Aquí no funciona Mira El sitio Se está haciendo Rando Y pensar que este matcha Por eso los entiendo Mucho en los comments Que me dicen No oye bro Este Yo Te lo juro que En si son pasadas Que me dificultaban Un montón de matchups Pero Pues es básicamente Práctica Por ejemplo Yo a Zed O sea Zed me humillaba Muchísimo a mi antes Pero Llegó un momento Donde O sea Todo Todo es más fácil Y ya Esto ¿Me ha llevado o qué? La verdad El Drake Me da igual O sea El Zed como que Es el brother El top laner Que rota ¿Sabes? Es el top Que se grupea Con su team Y yo soy el autista Que está 24-7 top Tirando torres Nomás Zed va a wipear eso ¿No? ¿Quién está? ¿Quién está por salir? Ario va a venir a top ¿No? Supongo Pero no No me mata Bueno no tengo un hullbreaker Pero O sea Tengo heraldo También Vas a limpiar la wave Ulti para top Supongo Ah no Es para Es para bot lane Ok Quiero que Este tipo Charm A ver Buena Quiero tirar esto Pues si Adiós Nos vemos Buenas noches Eh man No me camines así en la cara Porque Te la voy a prender ¿Sabes? Si me matas Trash de ultima Está bien ¿Sabes? Como que Un poco de Hijo de respeto Trash va a venir a esto ¿Verdad? Dora de esta Fungla ya tiene mi nombre Por favor Gente Hay que respetar un poco Estoy Fedeado A niveles Estratosféricos Me he robado Como todos los camps De la veridad Es insane Esto Nunca me había sentido Tan fit Es que No dimensionan El hecho de Como Los camps Estos Que te farmeas Es como si fuera 30-0 Mucho oro Aquí puedo Yo voy a bot Ellos juegan Para varón Aunque no tengo Una compu Que Que pueda rushear Varones Free Ah igual Está bien O sea Quiero pensar Que Que igual Aunque no No rusheamos Varones Así que lo One-shot Emos No tardamos 6 días Haciéndolo ¿Sabes? Tiene red La veridad No ha ido Por su red O sea Está su red Up Puedo usar Esta wave Para robarle Todo Y con la siguiente Ya empezar A splitear Bueno Depende mucho Si por ejemplo Los veo A todos En top Pues puedo Seguir pushando Ah mira Aquí está mi compadre Bueno No sé Le sumí la muellera Un poco Bastante Diría yo Para no sorrendear Pero no Ay perdí el canon O sea Mi team No jugó mal El easing Lo del easing Fue Algo desafortunado O sea La verdad El vato Intió Pero Como que Con justa razón ¿No? El vato Me dio las skills Ahí Es muy buena onda Eh brother Tengo esto O sea Vete Milen ¿Qué pensará la gente Cuando grupean Con un trinda Con rompecascos Es como No sé O sea Si eres el 10 easing Pero Sabes Hay que Pues mira mi item No flame Lo que hay Ya se está bien picado Porque Sabe que Le di un Sabes Le pegué unos Apesillos Ahí Relajado Jefe Eh Esto es Baron de uno ¿No? Tenemos que un día Casi que en el siguiente push Bueno O sea Están muy Muy behind Estamos 10k arriba Minuto 23 Es mucho oro Aunque todo el oro Lo tengo yo No Lux No tienes que campear Tenemos 3 inhibs abajo O sea Tienen 3 inhibs abajo No pueden Si vienen a Baron Se les Se acaba su juego Mira mira La Lux Ahí como Si el que pase Nadie va a contestear esto Tenemos 3 lanes Pusheadas por inhibidor O sea Por super minions Increíble Yogador Eh Casi que Si no me alcanza Para el Para el item El martillito No tiene caso Aquí Medio O sea Ellos Medio Cuatro Medio Dos Uno top ¿No? Cuatro Medio Uno top Y ya está Esa es la única cal Que me vas a ver Que me vas a ver Escribir en el chat Es lo único Que me vas a ver Escribir en el chat Cuatro mid Uno top Cuatro mid Uno top Ey Cuatro mid Uno top Vega no necesita Blue para endear Pero pues El dice Mírame Yo Este me Sabe que No puede estar parado Ahí más o menos Lo sabe Mira Vega Reseteó Tiene TP Que TP Por favor TP Usa TP Usa TP Y ya Gracias ¿Por qué TP A la wave Que está más lejos Del Nexo? Ah no da igual Voy a endear O no sé Un poco XD Ah mira ganamos Somos muy buenos Talentosos Increíble Report Luke Flamer Wow no puede ser Que buen jugador Buenas noches Hoy subí El video más temprano Jeje Gracias por ver el video Gracias por ver el video